¡Shh! ¡Callaros, que pierda! Hola, buenas, soy Kulzar y hoy vamos a hacer un teléfono heraldo, pero esta vez de pared. En el canal tengo un tutorial de... bueno, uno de sobremesa, cómo lo preparo, etc. Lo hice hace mucho tiempo, espero que esta vez lo haga mejor, más rápido y mejorando el sonido. Estos teléfonos son fabricados por Citesa, se fabricaban en Málaga, son de los años 80 al 90. Y bueno, hay varios modelos de varios colores, que son los que están más buscados, el rojo, el azul clarito, el verde... Y bueno, luego habían otros que son grisáceos y estos de color, no sé si marfil, y bueno, son los que más feos se ponen. Y bueno, es un elemento que, con poco dinero, porque los precios están... cada vez están algo más caros y cuestan más de encontrar, pero bueno, rondan los 15-20 euros, este modelo, el de pared. Si lo queremos ya de color, sí que se nos puede ir a 40-50 euros. Pero bueno, lo vamos a pintar en color fucsia. Fucsia o turquesa, ya veremos bien bien el color que elegimos, ¿vale? Y bueno, vamos a proceder a desmontarlo. Son muy sencillos de desmontar, fáciles de preparar, rápido, y podemos tener un elemento de decoración muy bonito en casa, en cualquier sitio, nos puede quedar bien, incluso en una vitrina, ¿vale? El teléfono hay que desmontarle, en este modelo de pared, dos tornillos solo, que están puestos en la parte superior y inferior, ¿vale? Son planos, no tiene más misterio. Los aflojamos un poquito y extraemos, ¿vale? Más adelante sí que pondré un vídeo de unos que ya son más antiguos y más bonitos, de baquelita, de baquelita negro. ¿Vale? Y una vez ya aflojamos, la carcasa sale sola. La carcasa viene con estos pius o estos, no sé qué es, lo que hacía para colgar, ¿vale? Capoyaba aquí. Y esto también lo tenemos que extraer, ¿vale? Va como con una tuerca de presión. Sencillo, con el mismo destornillador o uno más pequeño, ¿vale? Extraemos. Hay que tener cuidado no soltar, porque va con un muelle, ¿vale? Y este muelle, si salta, nos va a costar encontrarlo, ¿vale? Así que vamos, con cuidado. Muy sencillo. Yo desde abajo, ¿vale? Coloco la punta, ¿vale? Y extraemos. Y ya tenemos la carcasa fuera. La carcasa la lijaremos bien con agua, con lija de 800, ¿vale? Y colocaremos en un soporte. Estos son los soportes que yo habitualmente tengo, ¿vale? O utilizo para pintar. ¿Qué pasa? No quedaría bien. Entonces, lo que yo le he puesto es un disco, en este caso tiene un disco de radial. Disco de radial o nos hacemos una plataforma o un trozo de cartón para colocar aquí. Y desde aquí abajo lo engancharemos con cinta. ¿Vale? Algo sencillo y para manipularlo, para pintar, nos vendrá muy, muy bien. ¿Vale? Ahora vamos con el circuito. Tenemos el circuito y lo que vamos a hacer es a desconectar el cable del mango. Y lo que vamos a hacer es extraer las conexiones que van... Son de click. Son muy sencillos. Si queremos que funcione, etcétera, nos las apuntamos. Yo como solo lo quiero para la decoración, no voy a apuntar nada. Y ya esto lo extraemos. Ahora el mango. El mango va a rosca. Tanto el de arriba como el de abajo. Si esto nos cuesta de salir o de sacarlo, ¿vale? Con el estornillador plano empujamos y sale. Retiramos esta pequeña goma que lleva y ya la colocaremos después. Yo siempre todas las piezas que voy retirando las coloco, digamos, en el circuito. Y luego le hago una limpieza al circuito. Una limpieza total de la goma esta, por ejemplo. A ver si la puedo extraer fácil. ¿Vale? La goma. Donde van los números, digamos. Limpiarla, los números, sacaremos la tapeta. Para que quede rejuvenecerlo un poquito. Y ahora, con el mismo destornillador plano, vamos sacando las otras piezas. ¿Vale? Lo vamos retirando todo. Y estas, yo las coloco en estos rollos. Simulando como si fueran los de papel de váter. ¿Vale? Yo le pongo una tesa al revés. Y los dejo enganchados. Y aquí es donde los trabajo y los pinto. Seguimos. Cable. Empujamos hacia adentro. ¿Vale? Y trae tres tornillos planos también. Aflojamos. Y ya está. Y ya lo tendríamos todo preparado para pintarlo. Algo rápido. No sé lo que habré tardado. Si es un minuto, minuto y medio. Guardamos, apartamos todos los cables. Y extraemos. A ver. Vale. Ya está fuera el cable. Que lo que le haremos al cable. ¿Veis que aquí tiene como un nudo raro? Nada. Esto es dándole simplemente vueltas. Lo colocamos en la posición que digamos más o menos tenía. Y lo limpiaremos. Un trapo con alcohol. Iremos pasando, 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 pasando. Y estirando el cable. El cable no lo vamos a lijar. Solo lo vamos a limpiar. Una pasada, dos pasadas, con alcohol. Y los extremos los pegaremos con cinta. ¿Vale? Ya en el siguiente vídeo explicaré yo cómo los voy preparando, etc. Y ahora me voy a poner a lijarlo todo finamente con lija, 1200 o lija de 800 al agua. ¿Vale? Debajo de un grifo o como queráis. O humedeciendo solo la lija. ¿Vale? Y limpiando con alcohol. Dejamos secar y una vez bien secas las piezas ya las empezamos a colocar en los soportes. Bueno, pues ya una vez bien lijado y bien limpio, ¿vale? Yo lijo con 1200, ya lo he comentado, y limpio con un paño y alcohol 96 grados. Sencillo, ¿vale? Vamos a ir colocando las piezas. ¿Vale? Yo en estos cubos o, bueno, cubiletes, rollos de cartón, como lo queráis llamar, ¿vale? Yo le coloco una tesa así. Le doy la vuelta. Pego. Pego y ahora ya, digamos, aprieto, ¿vale? Una vez limpiamos con alcohol siempre dejo pasar un tiempo para que evapore todo el alcohol y que pegue bien, porque si no podremos tener problemas de adhesivos, digamos, ¿vale? Y vamos colocando, ¿vale? Ya los tenemos así y así ya los trabajaremos para pintarlos de cualquier manera y no se caen, ¿vale? Al mango lo que le hago es un alambre, un simple alambre, le pongo, digamos, esto es para, ya no para cogerlo, sino esto es para colgarlo, ¿vale? Cuando lo ponga para secar. Y lo introduzco por dentro y lo saco, no por el agujero donde sale el cable, por fuera. ¿Por qué no lo saco por aquí? Porque si lo sacamos por aquí, que no sería mala opción tampoco, pero a la hora de pintar nos podría crear aquí algún claro o alguna sombra, ¿vale? O que no nos lleve bien la pintura. Y ya esta pieza la tendríamos. Ahora, la carcasa. Yo la carcasa la pongo boca abajo y, digamos, el canuto, ¿vale? Con el disco o el soporte que le hayamos preparado, lo introduzco aquí dentro. Y cortamos la cinta de carrocero o cinta americana, lo que tengáis a mano, ¿eh? O celo, lo que mejor os vaya. Pero algo que enganche o incluso, yo he llegado a hacer muchas veces, digamos, una plataforma de cartón y que hiciera la base del teléfono y esa plataforma pegada al canto y ya no se mueve, ¿vale? Y le vamos a poner dos o tres cesas para asegurarlo bien, ¿vale? Porque le daremos vuelta, lo giraremos. Por lo menos yo lo trabajo así y es muy fácil colocarlo como os estoy mostrando, ¿vale? Para pintar porque así no dejamos huellas ni marcas. Mucha gente pinta apoyándolos en el cartón. Si lo apoyamos en el cartón, este filo no se nos pintará. Y nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a hacer lo curioso, vamos a pintar primero los filos y luego le vamos a ir pintando a todo el teléfono. Y el cable, que es lo más así lioso, ¿vale? Mucha gente me preguntaba, dice, ¿la pintura en el cable no te se te agrieta? Si lo estiramos así una vez pintado, sí. Pero si tiene un uso normal de que estiramos así, digamos, para cogerlo, para hacernos una foto, lo que sea, no. La pintura es flexible hasta un punto, ¿vale? Otra cosa es que si vamos a hacer esto, no pintéis el cable y buscar un cable de color, ¿vale? Y vamos a ponerle aquí en las terminaciones, digamos, yo les pongo cinta, ¿vale? Lo dejo así enganchado y ahora le doy vueltas. Y este extremo ya lo tendríamos. Y ahora vamos a hacer el otro, que tiene un cable más largo, el verde, que lo que le hago es exactamente lo mismo, ¿vale? Pego y una vez lo tengo así, me lo llevo para abajo, ¿vale? Y vuelvo a cerrar. Y ahora le colocaría unos soportes, unos topes, que no sé si los tengo por aquí, sí. ¿Veis? Uno de ellos es este, que es para colgarlo y le pongo peso abajo, para que el cable estire y seque bien, sin que se toque ninguna de las ondulaciones, digamos. Esto lo he hecho con dos perchas. Dos perchas antiguas, de este hace plástico que tengamos por casa, o bueno, si tenéis un gancho metálico o algo resistente, ¿vale? Lo podemos hacer con eso mismo. ¿Vale? Yo os doy una opción. Ya cada uno luego buscará lo que mejor le vaya, como hice yo, ¿vale? Porque yo vi gente que te da siempre ideas y lo mismo, nosotros luego las mejoramos. Y vosotros las mejoraréis seguro también, ¿vale? Y lo vamos enganchando. Recomiendo pegarle un par de enganchadas, digamos, para que quede resistente. Y abajo vamos a poner un peso. Algo que pese porque esto lo vamos a pintar de dos maneras, que ahora ya lo enseñaré una vez pasemos a la cabina. Y esto yo lo que hago es lo engancho en una de las patas. Claro, este porque tiene patas, pero si no he utilizado también soportes que no tenían nada, ¿vale? Y enganchamos. Así, y esto ya no se escapa. Porque yo pinto así. Bueno, primero siempre lo suelo pintar, ¿vale? Con, digamos, lo que voy a colgar hacia abajo. Ta-ta-ta-ta-ta. Se pinta. Y luego se da la vuelta, que es imprescindible hacer este movimiento. Pintarlo por las dos manos, en dos veces, porque si no se os va a quedar esto sin pintar. Si o si no hay fórmula, no hay ninguna otra fórmula, ¿vale? Te lo digo porque nosotros, yo empecé a pintar hace mucho tiempo este tipo de teléfonos y me pasaba, me pasaba ese problema y fue lo único que se me ocurrió. Si alguien tiene mejor opción, que me escriba, me lo diga, porque lo mismo me viene bien a mí, ¿vale? Bueno, pues una vez ya todo preparado y todo bien limpio, pasamos a la cabina a darle el color. Le daremos una mano. Dejaremos pasar 10-15 minutos, le daremos la segunda mano. Dejaremos pasar, en este caso voy a dejar pasar una media hora, porque la pintura es base agua y tarda más en evaporar. Y después de esa media hora, una capa de barniz, 15 minutos y otra capa de barniz. Y se acabó. Y veréis, cuando lo montemos, qué bien nos queda. Bueno, pues una vez ya hemos preparado el color, este es el color con el que lo vamos a pintar. Luego supongo que le pondré un barniz un poco perlado, ¿vale? Eso ya es terminado y ahora vamos a pintar. Con lo que me refiero yo de colocar así las piezas, es que es muy sencillo, voy a bajarle un poco el aire, ¿vale? Es muy sencillo el pintarlas. Siempre nos ponemos un guante y ya está. Y ya vamos dando, aplicando, ¿vale? Y como he dicho, una mano, que cubre muy bien, por cierto, este color. Y ya, de aquí a 15 minutos, le daremos la siguiente, que no lo voy a grabar. Solo voy a mostrar estas dos piezas como yo las pinto. Y ya lo demás lo pondré a cámara rápida. Pero veis, para pintar este contorno, este contorno se ve por detrás. ¿Vale? Para dejarlo más o menos cubierto. Y vamos aplicándole. La base de agua tarda más en evaporar, ¿vale? Así que la vamos y moja más. Veremos que queda muy húmeda al principio y yo no recomiendo pintar hasta que la veamos completamente seca, ¿vale? Así que vamos a darle y ya por mí esto ya estaría. Yo voy a pintar ahora el mango, ¿vale? Para que vierais también como yo, digamos, loco, loco. Y ya está. Para mí es, bueno, es muy buena opción, es perfecto. Porque me lo hace muy fácil, digamos, estos alambres o estos soportes que me preparo. Me lo hace fácil. Fácil y rápido. Y ya en 5 o 10 minutos podemos tener pintada una pieza sin mancharnos mucho y sin dejarle marcas. Y luego ya pintaré yo, digamos, el cable. Que lo pondré a cámara rápida para que lo veáis. Yo lo dejo así. Dejaré pasar ahora 10 o 15 minutos y le volveré a dar otra mano de color. Dejaré pasar media hora y ya aplicaremos el barniz y ahí será donde vuelva a explicar. Bueno, y vamos a darle ya el barniz, ¿vale? A estas piezas sí que le daremos el barniz en dos veces. Al cable solo se la voy a dar en una. ¿Por qué? Porque tampoco necesita un acabado tan bueno y si le damos, lo engordamos mucho, sí que podemos tener problemas de grietas, etc. Y no merece la pena, ¿vale? Correr ningún riesgo. Así que me voy a poner la mascarilla y nos vamos a poner el guante para taparnos, no mancharnos y vamos a ir pintando las piezas, ¿vale? El barniz le he añadido un poco de perla, ¿vale? De perlado. Así está. Y vamos a darle una mano. Yo siempre pinto los contornos, digamos, de abajo. Y la parte de arriba. Para que dé un acabado. Bueno. Y dejaremos pasar 10-15 minutos y le volveremos a dar. Yo ya no lo grabaré y lo pondré a cámara rápida. Y el teléfono hago... Bueno, la carcasa hago exactamente lo mismo. Por abajo. Hay que tener cuidado de no cargar mucho esta zona porque se nos puede venir el barniz para aquí. Es un defecto fácilmente recuperable que solo lijando y puliendo lo quitaremos. Pero no vamos a correr riesgos innecesarios, ¿vale? Yo siempre doy una mano. Digamos, le agarre. Y ahora ya le vuelvo a dar otra pasada. Y esto sería una mano. De aquí a 10-15 minutos le volveré a dar. Pero mirad qué color que ha acabado. Más bueno con el brilli, brilli. Qué bien que queda. Vale, yo ya me voy a poner a pintar ahora. Aquí el mango. Y el cable lo dejo para lo último. Cuando ya digamos de las capas finales. Vale, el mango le vamos dando. Sí, suave. Girándolo bien. No nos pasamos tampoco. Le damos una mano que brille. ¿Vale? Y dejamos pasar 10-15 minutos. Es muy importante estos pasos. ¿Para qué? Para el acabado y para que no se nos descuelgue el barniz. Si ahora mismo ya le diéramos la segunda capa, os aseguro que corremos un riesgo muy alto del que el barniz se nos venga para abajo. Y solo dejando pasar 10-15 minutos, hacemos que esta capa asiente y ya la siguiente la agarre bien y nos queda un acabado muy, muy bueno. ¿Vale? Yo lo dejo aquí y ya el siguiente vídeo lo pongo a cámara rápida y os lo enseño ya montado. Bueno, y una vez ya bien seco, ¿vale? Yo ya me he puesto a colocarle, digamos, los pius de aquí dentro. Las argollas las hemos retirado de los soportes y la esponjita esta tiene la forma hecha. No tiene pérdida. ¿Vale? Va en este. Yo lo que sí que he hecho es colocar el cable y le he metido las conexiones donde he pillado. Donde más fácil me ha sido. El que quiera que funcione, ya lo he dicho. Que lo marque y las coloque donde iban. ¿Vale? Y se tira el cable hacia adentro. Con esta pieza se pilla el cable. ¿Vale? Todo con un destornillador plano lo podemos hacer. Se colocan los dos marrones, sí que van siempre juntos. ¿Vale? Y el cable verde. Uno de los marrones va arriba. Marrón con verde. Ponemos dentro. Y ya lo vamos armando el teléfono. ¿Vale? Vamos colocando. Va a rosca. Y aquí dentro igual solo tener algo de un mínimo de cuidado. ¿Vale? A la hora de pasar el cable por aquí atrás. ¿Vale? A ver. Vale. Ya ha pasado. Se coloca el auricular o altavoz. Que aunque sea para decoración a mí me gusta tenerlos enteros. ¿Vale? Porque así como que tiene ese peso. Y ya solo tenemos que cuadrar la carcasa. Hay que ser suave. No forzarla mucho. ¿Vale? Porque de la misma presión es muy fácil. Estos teléfonos de pared. Siempre que los busquemos. El único defecto que suelen tener. Y son las grietas aquí. En los laterales. De reparaciones que se les ha hecho. Y luego los han collado más fuertes. Etcétera. Y son... Es lo que más que os vais a encontrar. Siempre las grietas de aquí. Andaros con ojo cuando los compréis. ¿Vale? Se pueden reparar. Pero bueno. Si no lo evitamos. Y ya solo es atornillar. Arriba. Sencillo. No os paséis dando vueltas. Simplemente que coja la carcasa. ¿Vale? Y abajo. ¿Habéis visto? Presiono un poquito. Me lo llevo, digamos, al sitio. Y ya vamos collando poco a poco. Collamos. ¿Vale? Y ya lo tendríamos. Terminado. Lo podemos colgar en cualquier sitio. Y esto nos queda. La verdad que muy, muy bien. En una vitrina de decoración. Y son objetos que ya no se van a fabricar más. Que no hay más. Son los que hay en el mercado. Los que hay en segunda mano. Y cada vez son más escasos. Y es un elemento, yo creo que, muy, muy bonito. Y nada más retro que un teléfono. ¿Vale? Bueno, yo lo dejo aquí. Espero que os haya gustado. Cualquier duda, como siempre digo. Escribirme sin problemas. Que yo, en los que os pueda ayudar. O en lo que sepa. Siempre os lo diré. ¿Vale? Muchas gracias por todo. Por el apoyo. Por la cantidad de gente que somos. Que cada día más. Que ya estoy cerca de los mil. Y nada. ¿Vale? Muchas gracias. De veras. Y pronto pondré un tutorial de unos teléfonos ya de baquelita. Son algo más complejos. Hay muchas cosas que tener en cuenta. Pero son interesantes. Y es otro que es mucho más bonito para tenerlo de decoración. Muchas gracias. De veras.